Este hombre denuncia que su esposa Luzmila Cabarcas, de 37 años, llegó el pasado domingo en horas de la noche con dolores de parto a una reconocida clínica de Barranca Bermeja y que en la cesárea le sacaron la matriz sin su autorización. Ya ella iba en seis, ella podía tener el bebé normal, casi a 11 años tuvimos la primera hija. Entonces, bueno, a las 12 y 45 el médico le hizo la cesárea porque si iba programada para no tener más familia. Entonces yo le dije, doctor, ¿y por qué no esperó que ella había tenido el bebé normal y me le hubiera aplazado la cirugía que sí se puede hacer? No, pero ahí aprovechamos y la hicimos una vez. Bueno, me dijo, ella sí, el bebé está bien, pero ella sí presentó una hemorragia. Pero, ¿cómo está ella? A las 9 la ve. No, ya está bien ya. Y fui la ve y la vi. Ella estaba bien, pero con ese poco de droga que le estaban entrando. Bueno, al otro día me dice, a su mujer hay que hacer un desgrado. ¿Y por qué, doctor? Porque sí tiene mucho sangrado. Doctor, bueno, si eso es el nombre de Dios, pues hágalo, usted es el doctor. El hombre alega que la mujer quedó con una hemorragia interna la cual puso en riesgo su vida. E incluso le iban a extraer un órgano que no tenía nada que ver con el proceso de parto. Cuando yo quise ir ya, cuando la tenía en cirugía, resulta que cuando salí me dijo que él le sacó la matriz. Le dije, doctor, pero si yo en ningún momento he dicho que le saque la matriz. Y ella le dijo que no le sacara la matriz. ¿Que para qué le sacó la matriz? Sí, para eso se mandó a hacer la cirugía, para no tener más familia. No, que la matriz, el útero, eso estaba así. Ese era el sangrado. Doctor, ¿y usted está seguro que eso era el sangrado? Sí. Finalmente, la mujer fue trasladada a Bucaramanga, donde se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y hasta el momento lleva tres cirugías. El esposo de la mujer pide que se investigue este caso y, de ser necesario, suspendan la tarjeta profesional del médico que realizó el procedimiento. Lo que quiero es que a ese señor le suspendan esa licencia que tiene, que no creo que se la merezca, no hace las cosas bien y solamente no es el caso mío. Hay muchos casos que el mismo doctor. Enlace de noticias se contactó con el subgerente de este centro médico, pero no dio declaraciones al respecto. ¡Gracias!